El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió la noche del pasado lunes dar plena libertad a los legisladores para que de una vez sea introducido el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, ellos sean quienes decidan y pueda ser aprobado en la próxima legislatura. Así lo señaló Alberto Vázquez, quien es miembro de este organismo. Sin lugar a duda la ley de partidos será aprobada. El Comité Político dejó en libertad a los congresistas. Ya significa que el presidente, cuando hará la legislatura, ahora en el 27 de febrero, va a someter la ley del partido al Congreso para que, sea por la Cámara de Diputados, sea por el Senado, entonces los partidos políticos tomen una decisión. Está en libertad. El Comité Político hizo lo que la sociedad y la población querían, dejar en libertad a los congresistas para que tomen la decisión con relación a la ley de partidos. y a todos los temas que surjan de esa ley de partidos y que tendrá que ser aprobada. Esta decisión fue tomada a solicitud de José Ramón Fadul Monchi, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre ellos con el tema de las primarias y desestimación de la comisión de juristas que anunciaron serían contratados para que rindiera un informe sobre este punto. ENTN, Robinson Polanco